No lo hicimos, lo hicimos ahí al final y bueno, el fútbol tiene estas cosas que hicimos todos para ganar y otra vez nos empataron en tiempo de descuento. Perdimos cuatro puntos en los últimos cuatro minutos, para decir algo. Puede ser tres, puede ser cuatro, pero perdimos cuatro puntos ahí, cuatro puntos que duelen. Buenas noches, Teo González, estamos en vivo para Fox Gold Colombia. Profesor, ¿cree usted que el arbitraje influyó en el resultado y segundo, ya saben que tiene Santiago Montoya? Santiago tuvo un... cuando pateó se le fue un poco la rodilla, pero no sé bien. Seguramente eso lo revisan el médico ahora o mañana y uno de ahí podrá sacar conclusiones. Sobre el arbitraje, no, no, no puedo opinar del arbitraje. Aparte, no opino del arbitraje porque ustedes saben que en el fútbol colombiano no hay libertad de expresión en el fútbol. Si yo digo algo me suspenden o me cobran multa, así que yo no puedo hablar de los árbitros. No puedo hablar de los árbitros, no puedo... solamente puedo hablar de mi equipo, nada más. Hugo, buenas noches. Chema Escandón de Caracol Radio. Usted habla que se hizo todo, sin embargo se desperdiciaron 45 minutos donde no se creó una sola opción. Se hizo todo pero no se define bien, o sea, se hace... se le nota ganas y se le nota buena intención al equipo. ¿Por dónde pasan sus principales preocupaciones de este millonario que realmente no está caminando, que dejó de escapar prácticamente 4 puntos de estos 6 en Bogotá ante presupuestamente rivales un poco más cómodos por lo pronto en la tabla como el equipo de Alianza Petroleria y Jaguares? Nosotros hablamos en el primer tiempo, hablamos mucho de que teníamos que jugar y que no tenían que ponerse nerviosos. Lo que pasa es que a veces se transmite una cosa a la otra y se ponen nerviosos los jugadores porque a veces no se les dan las cosas. hasta que empezaron a jugar y a tranquilizarse. En el primer tiempo le pasó eso, de no jugar y veía algunos jugadores nerviosos que cuando no tienen que tener nervios sino tienen que jugar. En el segundo tiempo sí, en el segundo tiempo jugaron, encararon, fueron por derecha, fueron por izquierda, fueron por el medio, pero te vuelvo a repetir lo mismo. Nos empataron y eso es muy doloroso. Profe, por acá buenas noches, Cris Nereya, diario extra web, hsvnotices.com Profe, yo le voy a pasar nuevamente a lo del fatídico minuto 85 y vuelven a desfilar en la zona mixta la cara de bronca, la cara de impotencia de los jugadores. ¿Qué hacer para levantar a los jugadores que se les nota anímicamente caídos tras estos dos golpes en casa? Ahora, y los jugadores pasan por etapas como esta, yo también la he pasado, la han pasado planteles, pasan por una etapa en la cual no les salen las cosas, se ponen nerviosos, pierden la pelota, se la dan al contrario, pero todo eso es por el mismo nerviosismo de que nos salen las cosas. Yo creo que cuando ellos se tranquilicen y hagan las cosas como la venían haciendo, pero sin nervios, va a funcionar. Hasta el momento nos cuesta, nos cuesta ganar el partido. Cuando ya lo tenés es cuando nos empatan. Por acá, profesor Gotardi, Mauricio Gordillo de los millonarios.net. Profesor Gotardi, usted nos hablaba en la rueda de prensa pasada que hablaba con el profesor Gotardi sobre las cosas que están pasando en millonarios. Dentro de lo que nos puede contar, ¿qué dijo el profesor Gotardi de lo que pasó el jueves, estos días, de cómo manejar el equipo? El profesor Ruso, perdón. Me confundiste. Sí, sí, no sé. Vos sé que yo creí que me preguntaba. Pero bueno, sí, sí, con Miguel hablamos. No te voy a decir que no. Con Miguel hablamos, no sé si me va a llamar dentro de un rato, me va a llamar mañana. Miguel está más desesperado que todos nosotros juntos. Miguel le gustaría estar acá, pero bueno, ya pronto lo vamos a tener acá. Muy pronto, muy pronto. Según me dijo él, estuve hablando con la hija, así que muy pronto lo vamos a tener acá. Hasta el momento estamos nosotros al frente. Realmente nos gustaría, pero más que todo, más que a nosotros, más que a nosotros, que nos gustaría haber ganado los dos partidos, no te puedo decir lo que daría por los cuatro puntos eso. Pero bueno, las cosas están así, están dadas así. Lo que reconforta un poco es que los muchachos que entraron lo hicieron bien, que a veces cuando entran uno tiene que dar explicaciones por qué no anduvo bien. Bueno, anduvieron bien. Pero bueno, siempre hay un pequeño error que nos cuesta, nos cuesta punto. Y nos duele. Si ustedes supieran lo que nos duele a nosotros ahora empezar mañana otra vez a encarar y a preparar el partido, pero quédense tranquilos que lo vamos a preparar el partido que viene con las mismas ganas y con la misma responsabilidad que hacemos todos los demás, ¿no? Buenas noches. Claudia Hernández, del diario AS. Dos preguntas. La primera, ¿por qué el equipo está reaccionando en los segundos tiempos? ¿Por qué se está cediendo ese primer tiempo y solo hasta el segundo tiempo está reaccionando la primera? Y la segunda, hoy se tuvieron 10 tiros de esquina para el equipo, 11 en el partido, uno solo para ellos, y en esos 10 nunca hubo una opción clara de gol. Cuando hay 10 tiros de esquina, quiere decir que fuiste. Que fuiste. Y les quiero decir que el contrario también mira video y sabe que nosotros ganamos un campeonato de cabeza, se lo ganamos de un corne, de un tiro libre. Los contrarios también trabajan, los contrarios también trabajan y van apretando las marcas, van apretando las marcas y a veces no te dejan cabecear, a veces sí, a veces no. Tuvimos 10 tiros de esquina, seguramente habrán marcado muy bien el contrario, eso es mérito del contrario, no es que es error nuestro. Es mérito del contrario que supo agarrar bien las marcas para que no le cabeceen. Creo que está por ahí. Lo del primer tiempo te lo vuelvo a decir. Vi jugadores nerviosos, vi jugadores que no arriesgaban de los nervios que tenían. Cuando hablamos en el primer tiempo y le dije que arriesguen, que se queden tranquilos, que los nervios los dejen de un costado, fue cuando ellos, los primeros esos 20, 25 minutos, fue una máquina de ir, iban los marcadores punta, iban. Pero no alcanzó, no alcanzó. Creo que hay que seguir, hay que seguir en esto hasta conseguir el triunfo. Bueno, muchas gracias. 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 ¡Gracias!